Una nueva instalación para la preparación física de deportistas y pueblo en general quedó inaugurada en la Isla de la Juventud con la participación del primer secretario del partido en el municipio, Ophel Lorenzo Rodríguez, junto a otras autoridades locales. Además de su valor práctico para los que realizan ejercicio, el nuevo gimnasio cubre ahora el espacio que antaño estuvo ocupado por un indeseado basurero. Se recuperaron un grupo de aparatos que ya en algunos lugares se habían recogido porque no cumplían el objetivo o estaban rotos, se repararon y se fueron colocando, nos fuimos embullando y como ustedes ven hay que ir ahí cerca de 22 aparatos. La reparación general del campismo Arenas Negras, ubicado en la emblemática Playa Vivijagua, es otra de las obras que forman parte del proyecto Sentir Pinero. La inversión asciende a más de 30 millones de pesos y ya concluyó su primera etapa. Son habitaciones que están climatizadas, climatizadas con split nuevo, con servicio de lo que es cama y también con un poco más de confort. El recorrido de las autoridades pineras incluyó también el Hotel Colony, donde quedó terminado el tradicional puente y el bar El Mojito, construido dentro del mar a más de 300 metros de la orilla. El lugar más ideal para ver la puesta del sol en la Isla de la Juventud. Este año las obras emprendidas en la Isla de la Juventud han estado centradas en la creación de opciones para satisfacer necesidades recreativas de la población pinera. Dagoberto Consuegra, Canal Cubano de Noticias.